Llevo una espada en mi boca, es una espada cortante, espada impresionante del Espíritu de Dios. Llevo una espada en mi boca, es una espada cortante, espada impresionante del Espíritu de Dios. Llevo una espada cortante, espada impresionante del Espíritu de Dios. No temeré más alguno que sufra junto a mí. Señor, Señor, dijeron los discípulos al ver que en su nombre los demonios eran echados fuera. Y Él le dijo, más cosao que vuestro nombre esté inscrito en los cielos. Gloria. Habló y hubo sanidades, milagros y liberación. Habló y hubo enfermedades, la proa del sanón. Habló y hubo sanidad, milagros y liberación. Habló y hubo sanidad, milagros y liberación. Habló y hubo enfermedades, la proa del sanón. Habló y hubo sanidad, milagros y liberación. Habló y hubo sanidad, milagros y liberación. En contra de toda maldad. Habló y hubo sanidad, milagros y liberación. Habló y hubo sanidad, milagros y liberación. Habló y hubo sanidad, milagros y liberación. Habló y sigo. junto a mí. En el mundo espiritual las venas son rotas, las almas son libres. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es un nombre. Hablaré estas palabras en donde quieran que bañe. No temeré más largo en su oculto. Santo sea el Señor amado, en su nombre.